Bueno, 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 ¿dónde estamos? Pero, bueno, ¿dónde estamos? Bueno, ¿cómo está? ¿Y qué tal, gente de YouTube? Hoy estamos aquí en un nuevo video de Roblox Y hoy, ¿dónde me encuentro? Yo sabía Bueno, ¿dónde me encuentro? Bueno, hoy me encuentro en Mooder Mystery Vamos a ver los nuevos códigos Perdonen si copio este video Solo este y después el otro, ¿eh? Pues, no se preocupen Bueno, hoy tenemos un nuevo código al canal Entonces, el nuevo código Lo vamos a hablar ahorita mismo Pero antes, quieren que se suscriban ¿Ah, dónde está el coso? Ah, perdón Pero antes, quiero que se suscriban Se activa en la campanita Para nuevas notificaciones de YouTube Para que yo haga, yo haga video Comencemos Bueno, vamos a mutear esto Bueno, vamos a mutear esto Esto tiene copyright Pero es un poco El ufe, sí Bueno, ahora vamos a ir a Al código Perdón, perdón, perdón Bueno, ahora vamos a ver el código ¿Dónde está el código? Acá Y bueno, ahora les digo el código Tienes con Primero, este es el código único, ¿qué? Money Y este, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, parece, creo que un arma o algo así Eso, ahora Vamos a darle Ya está entrado El código ese Bueno, bueno, bueno ¿Y dónde me encuentro? Bueno, bueno No, no soy mute Pero está bien No se preocupe Bueno, vamos a ver No sé Bueno, este es el video Y nos vemos Adiós Adiós Meow Mua Mua